El título de la lección del jueves es la disciplina de nuestro padre. Voy a pasar hoy una tarea más para ti. Lee atentamente Hebreos 12, versículos 5 al 13. Este pasaje deja muy claro que la relación de Dios con nosotros implica disciplina. Así como los padres sanguíneos disciplinan a sus hijos para corregirlos y para hacerlos personas buenas y respetables, de la misma manera Dios disciplina a sus hijos para que crezcan en carácter y santidad y espiritualidad. Por eso Dios permite y a veces incluso nos lleva a situaciones de prueba. Él sabe lo que hay que ajustar en nuestra vida, lo que hay que mejorar en nosotros. Él sabe dónde tocar nuestro punto débil para sanar. Pero este es un proceso doloroso. Sin embargo, es un proceso indispensable para el crecimiento y la salvación. Las pruebas de la vida cristiana son una disciplina espiritual para ayudar al creyente a crecer, a madurar. Así que en lugar de intentar huir de las dificultades de la vida, debemos ejercitarnos con ellas para poder crecer espiritualmente. La gran lección de estos versículos que he mencionado es la necesidad de soportar la disciplina de Dios incluso cuando es dolorosa. Dios nos disciplina para salvarnos y debemos aceptar y someternos a la disciplina para que el proceso sea más rápido y menos doloroso. Piensa en ello en este día. Y ahora, por favor, comparte este video con otras personas y ayuda a difundir nuestro canal aquí en el YouTube. ¿Vale? Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Adiós.